Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les parece si en esta ocasión preparamos una rica ensalada de zanahoria? No tiene ninguna ciencia, todos sabemos hacer ensaladas, yo solo voy a mostrarles cómo es que yo preparo una de manera fácil. Bueno, yo aquí tengo zanahoria ya rallada, también tengo una manzana ya limpia, le quité la cáscara, ustedes pueden dejarla con cáscara si gustan, y la piqué y voy a agregarla. También tengo nuez. Y tengo almendra fileteada. Si ustedes no encuentran almendra fileteada, pueden ocuparla que ya viene entera, solo límpienla. Para limpiarla la almendra, solo hay que poner a hervir agua, la quitamos y agregamos las almendras y las sacamos para retirarse de cáscara. Bueno, voy a revolver un poquito. También pueden agregarle pasas, yo no tengo pasas, entonces no le voy a poner en esta ocasión. Y vamos a ocupar yogur, el yogur puede ser del sabor que ustedes quieran. Si tienen natural, pónganlo natural. Yo en esta ocasión, recuerden que siempre hacemos con las cosas que tenemos en casa. Yo en mi casa no tengo yogur natural ahorita, solo tenía de fresa, así que le voy a agregar el yogur de fresa. Si ustedes tienen de otro sabor, también agréguenlo. Si no tienen yogur y tienen crema, también pueden agregar crema. Bueno, voy a revolver muy bien. Esta ensalada la podemos preparar para acompañar, no sé, alguna milanesa de res, de pollo, algún guiso que ustedes hagan, que requiera alguna ensalada. O simplemente como botana. Yo no voy a agregarle ni azúcar, ni leche condensada, porque para mí con lo del yogur está bien. Si ustedes quieren agregarle azúcar, pueden agregársela. Si quieren agregarle un chorrito de leche condensada, también. Tú como verás, yo solo ocupé poquitos ingredientes porque solo voy a hacer poquita ensalada. No tengo mucha zanahoria. Recuerden que ya hicimos las cerditas de zanahoria y la tinga de zanahoria, entonces yo siempre les digo que yo aprovecho todo, hasta lo último. Entonces, como me habían sobrado unas poquitas de zanahorias, pues también las rayé. Y dije, pues voy a preparar una ensalada. Aquí tenemos ya nuestra ensalada. Voy a traer unas milanesas que yo preparé para comer. Y verán. Yo aquí ya tengo las milanesas. Son de pollo. De verdad es una ensalada bien rica. Nutritiva. Pues si estás a dieta, es ideal, ¿no? Si ya te aburrieron las zanahorias con limón y chile, pues prepáralas. El yogur puede ser un yogur bajo en grasa. Bueno, yo aquí ya tengo la ensalada. Y voy a ponerle solo encima. Y esto es opcional, opcional. Si no quieres, no se lo pongas. Voy a ponerle un poquito de chile. Y aquí tenemos ya nuestra rica ensalada. Fácil, rápida. Y muy rica. Y nuestro plato. Espero que te haya gustado la idea. Que compartas el video. Recuerda seguirme en mi página de Facebook. Las recetas de Lupita. En Twitter, recetas Lupita. Comparte el video. Regálame un me gusta. Si es que el platillo te gustó. Si quieres aprender otra cosa, déjamelo en los comentarios. Y espero que de verdad prepares todo esto. Bueno, pues muchas gracias. Por ver el video. Por regalarme un poquito de tu tiempo. De verdad, gracias. Te lo agradezco. Y buen provecho.